¡Vámonos, compadre! ¡Vaya, vaya! ¡Y no te rajes de calentar, sí señor! ¡Vaya! Arriba de Siguatlán le nombra al agua escondida donde se van a bañar si igual te casé mi vida Arriba de Siguatlán le nombra al agua escondida donde se van a bañar si igual te casé mi vida ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay sí sí! ¡Ay no no! ¡Ay sí sí! ¡Ay no no! De ver así de verano lo que te dije se te olvidó al cabo y al calor ¡Y no te rajes de calentar, sí señor! ¡Ay 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 no te rajes de calentar, sí señor! ¡Sí, señor! A mí viene un foro, es el rebajo, escóndete tras las trancas chiquita, que viene el grabo, que aviéntame tu reboso chiquita. ¡Va a botearlo! ¡Espera de largo, que mi brita chula, Torito, me está mirando! ¡Toro, Toro, Toro! ¡Toro relanco! ¡Ya te estoy quitando, Torito! ¡Lo alebre es nago! ¡Ya te estoy quitando, Torito! ¡Lo alebre es nago! ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!